El viernes, el Cervantes también tuvo su actividad cultural, con la presentación de Palo Seco, fusión de danza flamenca con el jazz contemporáneo. Palo Seco Bueno, una noche de viernes en un remodeladísimo y hermosísimo Teatro Cervantes, donde vamos a disfrutar de este espectáculo organizado por Daniela Pucciarelli y por Cate Petinari, que se pusieron al hombro este espectáculo, donde vamos a disfrutar del flamenco, del cantejoto y de un montón de otros artistas que nos vienen a visitar. Algunos son locales y otros son de otras localidades que están aquí en Cañada de Gómez y que van a brindar a toda la gente que venga hoy a disfrutar de esta noche un espectáculo maravilloso. Así que nos vamos a inundar del flamenco, de la música española, agradeciendo siempre a Dani y a Cate, que hacen este tipo de espectáculos maravillosos para que todo el mundo lo disfrute. Así que gracias Cate. Muchas gracias por venir también, para nosotros siempre es un placer contar con su visita. Bueno, la verdad es un show que preparamos, se llama Palo Seco, es una fusión de la danza flamenca con el jazz contemporáneo. Bueno, contamos con las bailañeras de la compañía de Danza con Alma, nuestra academia, y el ballet de flamenco también. La verdad venimos preparando esto hace un montón, con músicos en vivo. Tenemos a Julián Corte, Carolina Salvatierra, Maxi Gou y Alejandro Magno en los instrumentos. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Y bueno, nada, en este teatro hermoso que lo reabrieron ahora y la verdad está todo perfecto acá para arrancar. Bueno, agradecer la invitación y felicitar obviamente a Cate y a su mamá, que siempre están acompañando también los eventos de la municipalidad y obviamente son artistas y bailarinas muy reconocidas. Así que muy emocionada por disfrutar este show que van a brindar.